¡Aplausos! 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 Yo tengo ojos azules, yo tengo ojos azules y el corazóncito igual que le creíste de la nubre. El corazóncito igual que le creíste de la nubre. De noche me saco el campo y me ha tocado llorar. ¡Aplausos! 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 Música Veinticuatro horas al día, veinticuatro horas que tiene Si tuviera veinticiente, treura más te querida Ay, si tuviera veinticiente, ay, te ahora más te quería Este gitano está loco, loco que no va a cantar Porque cae y sueña de nuevo, quiere caer y ser la verdad Porque cae y sueña de nuevo, quiere caer y ser la verdad Ay, me lo da, y por su motivo, hay otro ley y no vale ni nada Que lo que vale son tus besos, cuando ve, no es que me abraza Que lo que vale son tus besos, cuando ve, no es que me abraza Que lo que vale son tus besos, cuando ve, no es que me abraza Gracias 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 Gracias